Buenas tardes, buenas noches, PyCharm, si se carga, voy a empezar desde el principio para los que no se acuerden, File, New Project, como le llamo, imagen Python U0, por poner algo, intérprete base, Python 3.8, esto tiene que estar relleno, si no está relleno no va a funcionar nada, vale? En esta ventana, si, que divertido, venga, vale, botón derecho en el proyecto, nuevo, archivo de Python, no lo hagáis, ahora lo hago yo otra vez si queréis con vosotros, filtro gris, 01 le voy a poner, y voy a coger el código tal cual, voy a hacer aquí, copiar código, pegar, copiar código, pegar, esto debería estar aquí, no voy a leer la explicación, pero luego os explica lo que hace, yo os lo explico, vale, primer problema, from PIL, import image, PIL no está instalado, archivo, settings, no lo hagáis ahora que no lo vais a hacer, proyecto, ahora lo hago yo otra vez, proyecto, proyecto, intérprete de Python, añadí paquete, que paquete, PIL, porque no pones PIL, porque en mi casa me tiré hora y media, para descubrir, que PIL no se puede instalar, has perdido una hora y media de tu vida, si, PIL es un fork, un fork es un programa que funciona igual que otro, y que lo sustituye, lo podían decir, si, pero no lo dijeron, entonces yo me tiré una hora y media instalando PIL, y me decía que no, y que no, y que no, y por, en un foro de pronto encuentro, ah, pues ahí está la PIL y me ha funcionado, y yo, ahí está la PIL y me funciona, y yo, en fin, ya que son las cosas de la vida, ve, ya no sale lo rojo, porque ya está, ahora, problema que tengo, que tengo que tener la imagen, en la misma carpeta, donde tenga el archivo PIL, donde tengo el archivo PIL, opening explorer, y ahora voy a coger una imagen, venga, que imagen tengo en el escritorio, hay una muy interesante, que me gusta mucho, que os la voy a poner, esta, vale, esta imagen voy a coger, ¿por qué? porque si, vale, venga, este soy yo, estos son los tiktokers, a los que le dedicáis más tiempo que a los estudios, no sabe de nada, pero dice algo, todo el mundo se lo cree, la tierra es plana, yo he estudiado, digo las cosas y no se le hace caso, ¿por qué? ¿por qué? Científico, ahora, científico sin tiktokers, vamos, increíble, venga, control C, control V, ¿cómo se llama el archivo aquí? Profe, va muy rápido, se llama tuimagen.jpg, vale, que no hagáis nada, hombre, que miréis, ahora lo hago yo otra vez, tuimagen.jpg, ¿funcionará o no? ¿qué creéis? ¿funcionará o no? Esto es una función que le pasa a una imagen y te la convierte a tono de gris, y el comando que la pasa a tono de gris es imagen convert L, ¿qué significa L? Funciona, bien, y devuelve la imagen en tono de gris, y luego te la guarda, ¿vale? Como imagen gris.jpg, pues yo lo voy a ejecutar, si no está la imagen, no funciona, por eso tengo que poner la imagen antes, exisco de cero es que funcione, que ha funcionado, si pusiera otro número es que no hubiera funcionado, pues los filtros que he tenido en el móvil de Instagram, tienen esto por debajo, ¿qué pasa? que el formato es bonito, lo vas viendo, le da y se aplica, pero el programa que hay por debajo de esto, y usan librería, como yo estoy usando, una librería que está ahí, yo le doy para adelante y ya está, paro, y empiezo.